Música Al venir al mundo el rey de los cielos no quiso cañar en ninguna de los cielos Al venir al mundo el rey de los cielos no quiso cañar en ninguna de los cielos Buscaba en la tierra amor de verdad cuando los cristianos quieran ser hermanos reinará la mar Igarra es zambon, mamandero es zambon, mazaban ikatzaña bini oituro Música Música